Avistad Vamos a ver la bicicleta Yo no veo nada Ten cuidado que este grito estaba a la derecha Sigue, sigue, sigue Pero ya, encóndete Vete, vete Guapia, guapia Hay que ir avanzando, ¿no? Pero es que no se ande este exactamente, pues no lo veo desde aquí Ahí yo lo vi Tomatate Muerto, muerto, muerto Muerto Vamos a seguir avanzando, que hay otro por aquí, creo No hay nadie arriba No Mira, medicina Y tú saliste por ahí No hay medicina Muévete bien, te llevo en el caco Yo veo que me cae en la bala por ahí Ya te maté, yo te dije que te conmovas de ahí Hay que quedarte ahí Muerto, coño Quema de ropa el tiro de ahí Quema de ropa el tiro de ahí Quema de ropa el tiro de ahí Y el dono de los míos, ¿qué pasa? No, soy nadie, yo no he probado, no hacía el fuego amigo Mira, tiré una granada por la pared y me llevé ahí Tiene que haber enemigo por el lado de aquí Tiene que haber enemigo por el lado de aquí No, no, no Lo que pasa es que hay uno con un campearismo aquí del ya Ya lo maté yo El grupo entero disparándole y lo maté yo ¿El grupo? No, no Oye, que había uno un grupo disparándole a uno solo y lo maté yo Yo escucho como que... A mi como que me vuelo como si alguien fuera a venir de pared o algo así ¿Cómo estás? Bien Para que te diga, tenía que decirme para movernos los juntos Si me van a matar que me maté Corre, Dios mío, corre, que estoy muerto acá No basta, pero casi me basta el desgraciado No basta Me meten esa monta... Ay... 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 Ya lo maté uno del vehículo No tengo granada todavía, no Si Ya me lo explotó el tigre este Jajajaja Yo voy para la casita esta No hay nadie por aquí, no Me caos en la bicicleta para parar Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos Bueno, bueno, bueno Mirad que aquí... Aquí nos dan un puestazo fácil Que hay que ver esta puestalla, ve Vamos a cruzar, vamos a cruzar Dale, dale, dale Le dando... Haciendo zig zag ahí Yo lo veo en la montaña, yo arriba, mira Ayúdanos, ayúdanos Ahí arriba están, miren ¿Cómo que yo me tiro el pelo? A mí se me video, ya me matan Yo no me acuerdo si tú te tiras el suelo aquí o no Ganábamos ¿Qué pasó? Ganábamos Tres 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 Tejado